¿Qué onda Youtube? El día de hoy vamos a estar reaccionando al trailer pero no al de Christopher Noran o Penelheimer Nada, película bélica, no te olvides suscribirte a mi canal de Youtube que me ayudas a hacer una banda y bueno nada ¡Let's go! We imagine a future and our imaginings horrify us They won't fear it Until they understand it And they won't understand it Until they've used it Theory will take you only so far I don't know if we can be trusted Or such a weapon But we have no choice Is anyone Ever Going to tell the truth What's going on... Now we have no choice pinta, sabemos que son de lo que era, que es tipo muy, digamos, basado en hechos reales, te gustó a una banda, tiene muy buena pinta el primer adelanto, digamos, trailer oficial, y bueno, nada, si te gustó, gracias por ver el video, suscríbete y nos vemos en la próxima.